Tiene frío Tiene frío Bien Se nos antojaron Me antojaron unos elotes Así que hay que echarle unas lealtitas aquí en Aranas A ver a quien se le antoja eh ¿Aquí te gustan las fundas? ¿Cuál es algo? ¿De las fundas dos? ¿Las vas a dar una lista con las que tienes un bolito? Sí, güey ¿En qué va a guardar? ¿Las ceras? 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 ¿Qué es lo que venden aquí? Miren también lo que hacen eh Aquí hay de todo Bueno, se los recomiendo al 100% Que venden aquí Miren donde está esta En la pura esquina Del Monarca El Opuso Y saliendo para allá Para Jesús María La verdad es que están bien bien ricos Dejen voy a la casa yo me los voy a comer. El emprenderismo aquí en Arandas es otro rollo. Recuerden de compartirlo para que más gente vengan y los consuman. Muy buenos, eh. Se los recomiendo. Pues eso ya tengo ustedes. Aquí vamos a andar. Y en la moto voy otra vez en un rayoero y se reconociendo a ver la lluvia. Así que les voy a dar una vueltecita por aquí. Aquí en este día, aquí por la plaza. Y les enseño. Que vean. A ver que ustedes qué opinan. Y recuerden de compartir sus videos y de suscribirse al canal. Gracias. 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 Si no se han suscribido a este canal. Les pido un gran favorito de que se suscriban para ver más videos y más contenido que voy a estar subiendo continuamente. Gracias.